El Evangelio de Jesucristo No entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados No matarás Y el que mata debe ser llevado ante el tribunal Pero yo les digo Que todo aquel que se irrita contra su hermano Merece ser condenado por un tribunal Y todo aquel que le insulta Merece ser castigado por el tribunal Y el que lo maldice merece el infierno Por lo tanto Si al presentar tu ofrenda en el altar Te acuerdas de que tu hermano Tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda ante el altar Ve a reconciliarte con tu hermano Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda Trata de llegar enseguida a un acuerdo Con tu adversario Mientras vas caminando con él No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al guardia Y te ponga presa Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor El Señor nos dice Que tenemos que llegar a un acuerdo Con el adversario Pero yo Quiero que quede en esto Ese acuerdo no es con el adversario Es el ejemplo que nos da el Señor El acuerdo lo tenemos que llegar a realizar con él Vuelvo a repetir lo que decíamos ayer Estamos viendo como orar al Señor Esto si yo me porté mal por alguna circunstancia Tengo que llegar al arreglo con él ¿Cómo es el arreglo con él? La confesión Ni más ni menos Yo me confieso Porque pequé contra mi hermano Tengo una deuda contra mi hermano ¿Y qué dice acá? Si yo tengo Si al presentar tu ofenda al altar Te acuerdas de que tu hermano Tiene alguna queja contra ti Ve arreglarla con tu hermano Fíjese No es solo yo Que tengo la duda con él Sino Que él Tengo una duda con él Él me ofendió a mí Y yo tengo que ir a pedirle disculpas Para poder entrar Al reino de las solas Sino con él Gracias por ver el video